El viento se agarró el cielo, la verdad es que yo soy un día de mi amor, por confiada yo en tu trampa. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que es poco, como otra razón de vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que es poco, como otra razón de vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, ¡Suscríbete al canal!